Anillo de bodas Que unió para siempre y por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vive sufriendo no más por mi culpa Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Podría darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos A donde quiera que estoy Me acuerdo de ti Por donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas alumbrarán Tu canino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en que solo tú eras Toda la causa De mi vida Mi vida Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes Que en este mundo Sin tu cariño No he de vivir Hoy Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Me voy a morir Barrieros somos Y en el camino andamos Cada quien tendrá su merezco Verás Que al fin Que al fin De tu camino Renegarás Hasta de haber nacido Si todo el mundo Salimos de la nada Y a la nada Por Dios Que volveremos Me río del mundo Me río del mundo Que al fin Y él es eterno Por esta vida No más No más No más Pasamos Tú Tú me pediste Amor Y yo te quise Tú me pediste Mi vida Y te la vi Si al fin Si al fin De cuentas Te vas Pues Pues anda Vete Que la Tristeza Te lleve igual Que a mí Barrieros somos Y en el camino andamos Arrieros somos Y en el camino andamos No vuelvo a amar No vuelvo a amar Con tan profundo anhelo Ni a cautivar Mi amor En las pasiones No vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar Jamás, jamás Jamás Porque el amor Es una ave pasajera Que cuando anida Entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir Lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás 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 Porque el amor es una ave pasajera Que cuando anida entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás 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 Hay arandas pueblito bonito Que tiene la sangre que tiene Jalisco Un rinconcito donde tus mujeres Parecen manzanas y huelen a prisco Allá tengo para mi creencia la alteña que es dueña de mi corazón Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en Jalisco Y que re chulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en Jalisco En Jalisco Ese arandas no se lo que tiene Se mete en el alma y en los corazones Aunque ande muy lejos a ti volveré Ay arandas me gusta cantarte en noches azules plateadas de luna Recordarte y llevarte en el alma como esas salteñas con ojos de bruma Mi guitarra no puede olvidarte y cuando la toco se acuerda de ti Y que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en Jalisco Y que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en Jalisco Y que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en Jalisco Y que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en Jalisco aunque ande muy lejos, a ti volveré. Hay unos ojos que sí me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Ojos más bellos no encontraré Lejos del ángel te adoro tanto No tengo dicha, no tengo paz No encuentro alivio, no encuentro calma Me duele el alma De tanto amar No tengo paz 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 Gracias por ver el video. 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 Ojalá. Que te vaya bonito. Gracias por ver el video. Pajarillo Ya lo sabes Primavera Y de las... Sus pulidos ¿Quién con la canción Si lo digo yo Mi guitarra Y en mis... Si lo digo yo La canción... Tan bella... Tan bella como no hay dos... Canción ranchera... Canción ranchera... Canción ranchera... Canción de México... Canción... 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 Por eso... Por eso... Canción... 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 ¿De qué... ¿De qué... ño... ¿De qué estás...? Tomes el derecho de juzgar mis sentimientos, ni critiques mi actitud Yo soy una mujer de carne y hueso, que anda en busca de los besos que jamás me diste tú Te dejo de recuerdo y de lamento, la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz Yo sigo mi camino otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú Yo sigo mi camino otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú Con un triste y cruel adiós te vas de mí Sin motivo y sin razón me dejas tú ¿Qué dolor de soledad me das a mí? Te pregunto, ¿por qué tanta ingratitud? Me quedaré, me quedaré En el camino donde tú me dejas, yo me quedaré Te esperaré, te esperaré Te esperaré La vida misma, a un lugar de un día, hasta mi volver Te esperaré 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 Me quedaré Te esperaré Me quedaré En el camino donde tú me dejas yo me quedaré Te esperaré, te esperaré La vida misma va a obligarte un día hasta mi volver Qué dolor de soledad me das a mí ¿A dónde vas? Golondrina aventurera, que teniendo quien te quiera Sabe Dios a dónde vas, si no vas de allá Otro amor tan verdadero, ni el calor del tibio alero Donde yo te supe amar Igual que tú Fue mi alma en primavera, ilusión que fue viajera A través de un cielo azul, igual que tú Golondrina aventurera, por buscar quien me quisiera Se me fue mi juventud ¿A dónde vas? Con tus alas tan ligeras, a buscar otras praderas Si otro nido no hallarás ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que abandonas el santuario Bajo el viejo campanario De la iglesia de San Juan De la iglesia de San Juan César Bajo el viejo campanario De la iglesia de San Juan Bajo el viejo campanario De la iglesia de San Juan César sepultada bajo el hielo para no volver jamás Ay, qué linda, qué rechula la fiesta de mi rancho Con sus chinas mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Esa llegó a la sana y pajarera Pa' enseñarles a echar una mangana Pa' montarla y quitarle lo matrera Qué rechula es la fiesta del bajío Ay, qué linda, sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Y ahora es cuando Valedores a darse un buen quemón Que esa yegua que viene del potrero Solo es buena pa'l fierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potrancas Que se engríen y se avanzan con su dueño Y no saben llevar jinetes Que rechula es la fiesta del bajío Ay, qué linda, sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Ojalá es mi corazón Ojalá es mi corazón China, China poblana, China poblana, que bordas tú en agua de luz y color. Rojo, lindo el rebozo, negras las trenzas que peinas con moños de fino listón. Mi color, China, China de Puebla, en tus collares de cuentas y piedras quisiera enredar. China, China que sabes, China que sabes, bailar el jarabe, canción nacional. Taladera de la reina, es el símbolo de Puebla. Ay, qué chulos sus jarrones, el mosaico en los balcones. Tienes alma de conventos, Puebla de los mil y un templos. Tu semblanza es la del tiempo y es el atrio de tu catedral. Ay, qué chula, ay, qué re chula, qué re te chula es Cholula. Y mero arriba en el cerro, la virgen de los remedios. Pal que es charro de adeveras y quiera lucir espuelas. Las espuelas que más suenan son las que se hacen en Amozoc. Por los ángeles del cielo, fuiste Puebla dibujada. Y en los fuertes de Loreto, fuiste un día glorificada. Te dibujan tus portales, tus iglesias coloniales, tus portones conventuales, y los ángeles de catedral. China, China de Puebla, en tus collares de cuentas y piedras Quisiera enredar y cantar China China, China que sabes, China que sabes bailar el jarabe Canción nacional Me cuentan mis amigos Lo mucho que me extrañas Que tú de día y de noche Desesperadamente Me nombras y me llamas Y dicen que tu vida Se ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente Que sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar Todos de ti se alejarán Y yo me alejé Todos te van a abandonar Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé Y dicen que tu vida Se ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente Que sufres y presientes Que todos te abandonan Todos de ti se olvidarán Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me alejé Todos te van a abandonar Todos de ti se olvidarán Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé Todos de ti se olvidarán 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 Que seas muy feliz Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño Todos de ti se olvidarán No importa que ya Todos de ti se olvidarán Que seas muy feliz Que encuentres amor En mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de paz Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti Estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de paz Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti Estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te amé de paz Te amé de paz Te amé de paz Te amé de paz Que tristeza Que tristeza es ver llorar Sin ser llorado Que tristeza es ver querer Sin ser querido Un vacío que quedó Sin ser llenado Amor que no dejó Ni huella ni pasión Tan solo desamó Más daño Más daño Más daño que placer Dejó Más daño que placer Dejó su amor fingido Y ya olvidado se quedó Un tibio nido Espina que picó Y se fue Dejó veneno Porque cruzó mi vida Un amor Que no fue bueno Que tristeza es ver soñar Sin ser soñado Que tristeza es ver amar Sin ser amado Cuando crees cortar la flor Hay solo espinas Sangrando se quedó La mano que tendió Y que buscaba amor Más daño que placer Dejó su amor fingido Y ya olvidado se quedó Un tibio nido Espina que picó Y se fue Dejó veneno Porque cruzó mi vida Un amor Que no fue bueno Más daño que placer Dejó Su amor fingido Y ya olvidado se quedó Un tibio nido Espina que picó Y se fue Dejó veneno Porque cruzó mi vida Un amor Que no fue bueno Y ya olvidado se quedó Y ya olvidado se quedó Música Sin esperanza ya, sin esperanza de alcanzar su amor. Yo quise hablarle y decirle mucho, mucho. Y al intentarlo, mi labio enmudeció. Nada le dije porque nada pude. Pues era de otra ya, pues era de otra ya su corazón. Música Yo quise hablarle y decirle mucho, mucho. Y al intentarlo, mi labio enmudeció. Música Nada le dije porque nada pude. Música Pues era de otra ya, pues era de otra ya su corazón. Música Música No te pongas triste, ya veo que te marchas. Quiero que te aguantes lo mismo que yo. Aunque sé que dices que no valgo nada. Eso te imaginas, pero creo que no. Música Porque te aseguro y me pongo al pared que a tu misma altura me puedo isolar. Si amor no me tienes, no me des desprecio, háblame derecho, también se olvida. Música Y aquí es donde tú me dejas, sabemos bien que el amor, tú y yo nos dimos pareja. Música Tal vez con el tiempo sabrás lo que vales, tal vez con el tiempo sabrás la razón. Te pisas el suelo y no estás en la altura, y si altura quieres, ponte un escalón. Música Pisando el suelo me dejas, y aquí es donde tú me dejas, sabemos bien que el amor, tú y yo nos dimos pareja. Música Y aquí es donde tú me dejas, y aquí es donde tú me dejas, sabemos bien que el amor, tú y yo nos dimos pareja. Música 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 Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parra, y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar, que bonito es Chihuahua. Música 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 Que tienen sabor añejo y alegría tradicional, ¡qué bonito es Chihuahua! La cascada va a saciachi, es como lluvia de plata. Donde me iba por las tardes a pasearme con mi chata, ¡qué bonito es Chihuahua! Para valientes mi tierra, para manzanas el vallé, asaderos, villa ahumada y de la sierra la carne, ¡qué bonito es Chihuahua! Música Esas fiebres orejeras y los pinos de Majalca, y el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua, ¡qué bonito es Chihuahua! Papigochis, picos largos, plata y oro del parral, las brullas y los venados, esa es mi tierra natal, ¡qué bonito es Chihuahua! Música Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar, a gente buena Chihuahua, que es valiente, no valer y leal. Música Audio Jungle 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 Day Uriah Chambi 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 ¡Gracias!